Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video, y si están presentes, son unos héroes, son bien valientes, porque hoy seguimos con la clase de BGP. Les recordamos que la semana pasada no vimos nada, porque, pues, lamentablemente no tuve oportunidad de revisar mucho, y tampoco esta semana, pero, pero, en esta ocasión sí tengo más material que podemos ver, y va a estar padre, va a estar muy práctico, este, déjenme nada más, voy a poner la topología, ya conocida por todos, es que les soy sincero, les soy sincero a ustedes, ingenieros, esa topología la armé hace casi como seis meses, más o menos, me tardé mucho en hacerla, estoy muy orgulloso de esa topología, pero, pero, si es así como que, es tan robusta que ya ni me acuerdo que he configurado, al punto que no he terminado, pero lo que he estado haciendo es que he hecho esta, mis archivos de la configuración, este, de todo lo que he hecho, porque, por ejemplo, pues, en términos generales, voy a tomarme un poquito de tiempo de la sesión de hoy para explicar lo que tenemos, ya sabemos que son como doce sistemas autónomos, son cinco aquí, cuatro aquí son nueve, diez, once, doce, son trece, pero les digo un secreto, no me acuerdo cuáles, si estos dos o estos dos no tienen nada, ¿por qué? porque en uno tengo, este, lo que es AS override y el otro es allow AS in, pero recordemos que uno, este, el AS override, si no me equivoco, funciona en conjunto con MPLS, el otro no, es más nativo de BGP, este, ese es el que tengo, y, 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 soy muy, es, cerrado en ese sentido de que no me gusta mezclar tecnologías, cuando, por ejemplo, ahorita que estamos viendo protocolos de roteo, si se han dado cuenta, hemos trabajado con puro IPv4, no hemos metido IPv6, aunque es importante que lo tengamos, porque inclusive, aunque me imagino, sin romper NDAs, en el examen, el, si vimos IPv6, pero era muy poco, era bien poquito IPv6, este, lo que se alcanzó a ver, así que yo asumo que va a ser más o menos así, que es importante que lo tengamos, pero la prioridad va a ser cosas como BGP, MPLS y SD1, este, y continuando, cuando lleguemos al punto de ver de IPv6 en el blueprint, ahora sí voy a meter protocolos de derrotamiento de IPv6, ahorita no he querido hacerlo, del mismo modo, esa tecnología que funciona en conjunto con MPLS, no la he querido meter, porque aparte, o sea, cuando ya empecemos a ver MPLS, si quiero armar algo bien padre, si quiero armar algo así de robusto, pero mientras tanto, esto es lo que tenemos, y si se han dado cuenta, en términos generales, he estado manejándome con configuraciones muy sencillas, o sea, IBGP, EBGP e IBGP, por ejemplo, este que estamos viendo, es el router 9, que se encuentra aquí, en el sistema autónomo 600, y nada más tengo, por ejemplo, la adyacencia con router 21, router 2 y router 6, obviamente no me voy a detener a todo, simplemente, por ejemplo, aquí tengo la particularidad de utilizar un peer group para mi configuración, pero nosotros no, simplemente utilizo mi dirección de loopback para ello, y obviamente, como necesito mi dirección de loopback, necesito un protocolo IGP que tengo aquí configurado, cada uno de mis routers está utilizando SPF, principalmente para propagar la loopback, cuyo tercer octeto tenga ceros, porque BGP propagó la loopback, cuyo tercer octeto tenga un 1, así que a la hora de hacer mis pings y mis trace, siempre voy a hacerlo al, ¿cómo se llama? en el tercer octeto en 1, porque en 0 no estoy haciendo nada, no estoy filtrando nada, no estoy haciendo nada, todo va a ser alcanzable, a final de cuentas, por OSPF, este, y de hecho, o sea, ya cuando termine, porque no sé si vieron en la mañana, estuve mandando mensajes, ah, tengo un participante, bien, ya llegaron más, este, voy a poner aquí el chat de este lado también, a lo que voy es de que empecé en la mañana, pero no terminé, aquí nada más tengo algunos, estos archivos, obviamente, se los voy a compartir en el grupo, en el grupo de Telegram, y, bueno, ya mucho bla, 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 poco trucutru, así que vamos a empezar, primero, lo que vamos a, ya hablamos de manera teórica de lo que tiene que ver con, este, los atributos de BGP, y los principales que vamos a modificar serían el local preference, el aspart prepending, el wait, el origin, que de hecho el origin ya lo vimos, el origin estuvo bastante sencillo, y, este, el MED, el MED es el así como que más, que tiene más implicaciones o más dependencias, el cual hay que tomar en cuenta, por ejemplo, su lugar en la prioridad, y el hecho de que solamente trabaja en el sistema, localmente, dentro del sistema autónomo, o sea, el MED, este, lo que vamos a hacer es utilizar cosas como el aspart ignore, o el always compare MED, para poder, este, que se complete toda la configuración completa y correcta, así que vamos a empezar primeramente con la manipulación del local preference, y voy a utilizar el router 4, el router 8 y el router 12, vamos a ver la configuración que aquí tengo. Después de esto, ingenieros, también vamos a hablar un poquito de route aggregation, o sea, de, este, sumarización, vamos a ver cuatro tipos de sumarización, communities y filtrado, esa va a ser la clase del día de hoy, o la sesión, no me gusta decir clase, no estamos en la escuela. Permítanme aquí ver bien, 4, 12, y 8. ¿Cómo han estado ustedes en su estudio, ingenieros? Yo ahorita sigo leyendo el libro de TCP y P, de volumen de otros, de BGP, en eso me he quedado aún trabado, porque tengo como 800 páginas. Es que sube chulado. Sí, pero es largo, es lo que ha hecho que me haya tardado un poquito de avanzar mucho mi tema. Bueno. Vamos a ver, este, dentro de lo que queremos nosotros hacer en el... De hecho, eso ya lo hicimos, pero no está de más un recordatorio. Si nos damos cuenta, vamos aquí al router 4. Show IP interface brief, exclude unassign. Voy a tener, este... Voy a generar dos... Como en todos los routers, tengo dos loopbacks. La loopback 0 y la loopback 1. La 0 lo propago vía OSPF, porque es la que uso para formar la adyacencia en BGP y la loopback 1, que es lo que propago vía BGP. Voy a hacer nuevamente... Voy a configurar dos nuevas loopbacks haciendo referencia al router 4 y al router 12 y al router 8, que como se dan cuenta, están conectados en este sistema autónomo vecino de router 4, sistema autónomo 800. Ya tengo la configuración preparada. Más que nada para no tomar demasiado tiempo. Y esto lo vamos a agregar, obviamente, a BGP, este, con su máscara exacta, que es diagonal 24. Estamos en el sistema autónomo 100. Y de este modo, por ejemplo, show IP route BGP. Si me voy aquí al 4, voy a ver aquí que ya están... Bueno, aquí está propagado el 12. Show IP route BGP. Aquí está el 12. Aquí están el 8 y el 4. Ahí está. Ya, tala un poquito. Ambos están por aquí. Y bueno, este, tomando en cuenta, lo que yo quiero hacer, y esto lo vimos la clase pasada, pero lo quiero aprovechar como un recordatorio. El sentido de los... de las... routing policies es precisamente el que nos permita modificar el tráfico para que se vaya a donde queremos nosotros que se vaya. En este caso, voy a utilizar el local preference en router 8 y en router 12 para manipular precisamente el tráfico. Y lo voy a hacer, déjenme aquí dentro del router 8. Primero, si yo quiero alcanzar esta red que es la 4.4.8 desde el router 8, voy a hacer un access list. En este caso hice la access list 8 a ese mismo segmento. Lo que sigue es que voy a implementar un route map al cual este... voy a mandar llamar esta access list y le voy a poner una... este... local preference mayor. Recordemos, inges, si mal no recuerdo, de hecho esto, si lo mencionamos, path attributes, este... la prioridad, en el caso del local preference, se va a preferir siempre el más alto. Por eso es que... y el valor por default del local preference, si no me equivoco, debe ser 100. Sí. Muy bien. Entonces, ya tengo aquí preparado el route map, pero el route map no me sirve de nada si no lo... este... lo pongo dentro de BGP. Así que... este... podemos... Ah, otra cosa que podemos hacer es que dentro de BGP también podemos... este... router BGP 800. Podemos utilizar un valor, pero este serviría para todo el proceso de BGP de este... de este router. Sería BGP, default, local preference y algún valor, el que ustedes quieran. Pero, como ya creé yo este route map, pues vamos a aprovechar este... dicho route map y lo voy a poner en sentido in. Neighbor, o sea, mi vecino, el 444, haciendo uso de este local LP8, local preference del segmento 8, in. Y recordar hacer los clears correspondientes. Yo siempre uso el clear IP soft o soft in para no errar. Vámonos ahora a hacer exactamente lo mismo en este... el router 12 para el segmento 12. Es importante, o al menos yo considero importante que... ya de posible BGP es complicado que no sea... que sea intuitivo a la hora de lo que vayamos nosotros a configurar para entender propiamente la tecnología. Y bueno, entonces hice un access list 12 que permite el segmento 12. No hay... no hay mucha explicación más allá. Lo que sigue en GES es hablar del route map al que vamos a instanciar de igual manera este... con un valor mayor al este... valor de fábrica es 100. Así que simplemente route map, el nombre que le quieras dar, permit 10, match IP address 12, hago referencia al access list 12, le pongo local preference 110 y ya este es como un... el permit final. Lo que sigue, ingenieros, es también hacer... la... ponerlo dentro de... este... de mi... proceso de BGP. Router BGP 800, que es el sistema autónomo que tengo aquí al centro y este... lo que vamos a hacer es el mismo comando, de hecho, que sea neighbor 4404, que es este router de aquí y... así... hacemos referencia al route map local preference 8. Bueno... de hecho, debería ser 12 aquí, porque le llame 12. Vamos a borrarlo. Una pifi, una disculpa. Simplemente le vamos a poner el nombre correcto que es LP12. Y ahora sí, vamos a hacer este... un clear. Y este clear lo ponemos a este lado. Lo que seguiría hacer el testing Ingex. Ahora ahí tienes... Ah, también declaraste LP8, ¿no? Roma LP8. Sí, le quité. Ya lo quité. No, arriba también lo declaraste o querías hacer 12 como un permit para todo. No había una sentencia. Adres list, access list, LP12. Ah, es cierto, es cierto. Qué buena observación. Ben, Ben, lo vamos a... lo voy a borrar por completo. Ajá, Roundmap. Este... Este está bien. Y... Set localpreference 110. Y... LP12 permit 100. Nada más. Ahora, nuevamente hacemos el nuclear. Muy bien. Entonces, ¿qué... ¿dónde vamos a hacer la prueba? No, no la vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí en, por ejemplo, uno en el router 17, y otro en el router 15. Y vamos a hacer este... los tres correspondientes. Tenemos, recordemos, voy a hacer la prueba para tanto lo que es el 4414, que es el que no le hicimos nada, el 4484, que quiero que se vaya por el 8, y el 44124, que es el que quiero que se vaya el demás. Así que, vamos a ver la diferencia entre cada uno. Ah, esta cosa. Muy bien. Entonces, voy a pegar el comando. este se va al 12, o sea, del router 17 se va evidentemente al 12, y luego se va al 4. No hay mayor problema. Ahora, vamos a hacerlo al 8, que debería ir 17, 12, 8, 4. Vamos a ver si es cierto. ¿Vale? 12, 8, 4. De hecho, es un salto más, y es el del 8, 8, 8, o sea, es correcta la afirmación. Y vamos a ver si hace lo mismo con el 12, el 3 en el 12. El 3 en el 12, pues es directo, es 12 y el 4, sin mayor problema. Este, que es el router 17, que se encuentra detrás del router 12. Vámonos al router 15, que es el que está detrás del router 8, si ustedes me lo permiten. Entonces, con D. Empezamos igualito, igualito. Pues entonces, de aquí, del 4, 4, 1, 4, que no hice ninguna modificación, pues obviamente tomo el camino más corto, al 8, y luego el 4. Sencillito. Lo que sigue es el 8. Estamos en el 8, debe seguir el mismo camino. Mismo camino, este, dos saltos, al router 8, y luego el 4. La diferencia va a radicar en el 12. Tendrá que tomar como en el otro, tres saltos. Ah, ¿por qué? Qué raro. Me cae gordo cuando me hace quedar mal. pero básicamente es la lógica, es, sí es lo correcto, ¿no? Poner el de grama, por favor. ¿Cómo? Poner el de grama, por favor. Claro. De aquí, del 15 al 8, debería tomar al 12, y luego el 4. Lo mismo que hicimos aquí, 17, 12, este, 8, y 4. El neighbor, el neighbor que tomaste es el de router 4. Es el, el, el que pusiste el, 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 el robot, ¿cuál fue? En el 8. En el 8. Pero, de, o sea, ¿con qué neighbor? Poner, hacia el 12, o lo que entra del 4. Mira, vamos aquí, obviamente, router 8, vamos a checar mi roadmap. Do showrun, newsquakes. Do showrun, section, route map. ¿Qué? Tengo dos, este, dos roundmaps, uno que para lo que es, este, el access list 8, le va a poner un 100. Este roundmap.com 2, es para otra cosa, es, este, un community, ahorita no, no estamos checando. Do showrun, section, access list. la 8, que es la 448. Y aquí, do showrun, section, route map. quiero checar algo, porque creo que me acuerdo de algo que pasó aquí. Voy a hacer la misma prueba desde router 16, que también es, este, enable, 3, 4.4.8.4, numeric, 12, son dos altos, no está, no está agarrando, o sea, ni de aquí, ni de acá. ¿Poner la parte BGP, porfa? ¿Vale? Poner la parte BGP en el, en el, en el 8, creo que es el que lo está aplicando, ¿verdad? Do showrun, section, router BGP. Aquí está, el, 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 el 4. O sea, lo, con el, 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 el router 4, lo hiciste, de entrada. Así es, vamos a checar, do show, IP, BGP. Me está poniendo los dos, con el mismo local preference. Y ahí el problema, y aquí, por ejemplo, inges, les dije lo de la llamada, vengo en dos minutos, no me tardo. Creo que ya sé que es, ahorita, voy a pausar. Ok. Gracias. 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 Ya está, inges, una disculpa, retomamos la sesión. Aquí, chequen lo que estaba viendo hace rato en el router 8, es que ambas rutas, las del router, la 8 y la 12, tienen la misma, este, local preference. Si checamos en el router 12, do show IP, BGP, nada más está presente eso. Ahí está el error. O sea, ahí es, ahí ya encontramos que fue lo que pasó. Pero, vamos a checar. Do show IP, do show access list. Ok. Pues sí, nada más estoy haciendo uso de este, y en el router 8, entonces en el 8. Pero en el router 8, solo prende 4, 4, 4, 0, no prende nada del 12, si está arriba el neighbor. ¿Cómo? Veo que en el router 8, solo prende red, red del 4, 4, 0, 4, más no del 12. ¿O de cuál es tu vecino? El de la izquierda. No, no, el neighbor de la izquierda. El IBGP sería. A ver, no entiendo. O sea, lo que te dice. El 8 tiene formado vecindad con el 12. A ver, repite. El 8 sí tiene formado vecindad con el router 12. El router 4, ah, vamos a checar. No, no, el 8, el 8. El 8. Sí, porque solo veo red del 4, más no del 12. To show IP BGP summary. Aquí está el 12, desde la perspectiva del 8. Y to show IP BGP summary. Aquí está el 8, desde la perspectiva del 12. Oh, ya sí, sí está bien eso, ¿no? Sí, sí, sí tengo las adyacencias. Este, pero bueno, lo importante es ver, lo que yo alcanzo a ver es, ¿por qué estoy tomando el, cómo se llama, el local preference del, del segmento 12 en el router 8? ¿Y por qué el router 12 no lo está imponiendo? O sea, me digan, a ver, a ver, a ver, déjame ver. ¿Por qué en la red la aprendes del 12? Sí. En el 8. En el 8, lo estoy aprendiendo, solo aprendes del 4, lo hiciste, lo hiciste, No, en el next hop, solo aprendes del router 4. Ajá, a nivel del next hop. ¿Y por qué no aprendes nada del 12? Si también te, te están yendo a redes. Del 12, 12, 12, que no sé cómo lo tienes configurado. Ajá, ya, ya entendí, ya te entendí. Aquí ya lo estoy viendo. De que, porque el 4, se aprende de los 2. Aquí se aprende de los 2, pero aquí, para el 4, 1, nomás está el 4 y el 4. Vamos a ver. Do show run section router BGP app. ¿Será algo que habré hecho? Porque, te digo, tengo varias configuraciones del... Tengo el 4. Nada más tengo el route map. No tengo... Tengo el route reflector, pero eso solo me afecta en IBGP. Do show run section route map. Algo me dice que nos va a tardar como una hora en encontrar el comando. Va a ser solo un comando y ya siempre es así. Y miren, este route map, el com 2, aún no lo tengo aplicado a nada. O sea, com 2, no lo tengo aplicado como para que afecte. Y del lado del 12, para verle el show run section router BGP. Vamos a ver. Do show run section router BGP. Vamos a ver. Mario, y si después le puedo dar show IP BGP y la red con el perfil, con la máscara, para ver cómo la recibe. Ok, show IP, bueno, primero, un paso a la vez. La adyacencia que tenemos... Es aquí. ¿Y dónde está la sección 2? ¿Por qué no está completa? Arriba no, no está arriba. Arriba creo que estaba. Tengo el peer. Sí, no está eso. Así que, ¿qué tal si esto debe ser? Aquí está. La sesión se llama, es lo que les digo. En el 8 se llama peer session session 2. Vamos a ver. Tengo session 2, sistema autónomo remoto 800, pero el usted es como si fueran IBGP, ingerir session del 1, que es el password, la versión. O sea, lo que pasa es como que estaba haciendo peer groups y también peer sessions y todos los templates. Y, pero lo que estoy poniendo aquí, aquí debería ser el 100, no el local. ¿Verdad? Porque si estoy instanciándolo aquí, aquí, si estoy haciendo uso de session 2, aquí debería estar utilizando el 100. Ese es mi remote, mi sistema autónomo remoto, el 100, no el 800. O sea, que lo corrijo. No, no, ese está bien, porque recuérdate que ese es hacia el 8. Estás en el 12. ¿En cuál estás? En el 12, ¿no? Está bien en IBGP. Claro, está bien, en el 800 mismo. Bueno, entonces, es a peer group peer, o sea, hacia el 4. Tienes razón. Hacia el 4, 100. Y si le quito el peer group, a ver si eso la está haciendo ruido. no es el password, porque si no, el error de password es súper escandaloso. Update source loopback 0, multihop, remote ASN, estoy llamando el peer group, peer, peer, el roadmap, map, in, pero, do show ip vgp, la cosa es, que, este wey, si está bien, 8 y 4, 8 y 4, 4, está bien, este es, este es el, el que está, así como que, do show ip vgp, es el 8, el que no está agarrando nada. Mario, dale, dale show ip vgp, y 4, 4, 8, 0 y la red, porfa, y la más, la máscara, 4, 4, 8, 0, ah, la que estamos revisando, y, y la red, perdón, la máscara, 255, 255, 0, la 12 creo que era, la 12 no era, la que, ah, la que queríamos ver, cómo estaba, bien, aquí está, si nada más estamos aprendiendo del, del router 4, no del router 12, no tenemos ese otro camino. Mira cómo te envían los neighbors, el router 12, show ip vgp neighbor, y el router, el router, el router. Ok, permíteme, ahí ponen el ip, el neighbor, porfa, que no sé cuál es, la de, la de, sería el, 12.12.1.12, ¿no? Ajá, bueno, pero, el primero, show ip vgp summary, porfa, de mi instante, ya está, a ver, neighbors, sería, 12.0.12, ahí está, pero dale, con, con, con route, después de eso, route, sí, 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 neighbor 12, 12.0.12, te lo mandan, con el next of the 4, porque, el 4 es el vgp, ¿verdad? Sí. Y tiene, y el, y el otro tiene, el date source, el logopack next of self, lo tiene, el, 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 entonces, tendrá, parece que no le diga, do show run, section, router vgp, que no, no tenga el next, el next of self, seré capaz de haber, el next of self, show run, section, router vgp, ¿no? con el, vamos aquí, no, hacia el, aquí, claro, hacia el sesión 8, no está el next of self, y, ven, vamos a ponerlo entonces, entonces, ah, es que, lo que, lo que, lo que, lo que pasa como, en el otro router, en el 12, en el 12, ¿verdad? fue en el 12, en el 8, perdón, ¿verdad? en el 8, en el 8, en el 8, en el 8, 4, y quizás por eso, nos confundíamos al verlo, o sea, vamos entonces, a, poner, ven, porque hacen las cosas más complicadas, ¿dónde está el, 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 ¿dónde está el, parece que se lo tiene que poner en la global directamente, no, en el, en el template, no permite, pero eso, ok, perfecto, entonces, sería, al, al 8, nuclear IP BGP start soft, o, y, vamos de vuelta, al, router 16, o router 15, el 12, ya está, y el 8, derecho IP BGP, porfa, para ver cómo, en qué cambió, ah, pero en el, 8 sería hacerlo, ¿no? es el next hop, es que, ahí estuvo el error todo el tiempo, el 8, el 8, es mi, mi, mi borde de BGP, ese es mi next hop, y como no le había puesto, no había hecho los cambios del next hop self, ya, ah, BGP es un protocolo, muy sensible, a este tipo de cosas, sí, incluso si no tienen la ruta, para el next hop, te va a poner la, no te va a prender la ruta, aunque te la esté enviando tu vecino, correcto, no hombre, Inges, muchas gracias, un, yo sabía que iba a ser un mendio, comando bien básico, ya lo sabía, vamos a guardar cambios, chécale en el router 8, el show, y pvgp, show, ¿qué? para ver las redes, sí, claro, permíteme, show ip, bgp, por ejemplo, las del 4, claro, el 4, no, 12 es el 12, para el 12, claro, y como está directo, pues directo, pero por ejemplo, este que está del 17, router 17, que está atrás del router 12, si quiero, si me quiero ir por el 8, es el 8, si me quiero ir por el 12, el 12, y todo lo demás, pues es 12, porque es mi next hop, ahí está, ahí está, ahí está, sin broncas, sin fallas, muchas gracias Inges, por este magnífico esfuerzo colaborativo, ahora, vamos a hablar un poquito, de el prepending, de lo que es el astro, es un concepto bastante sencillo, hay que checar, esto es bien importante, chequen lo siguiente, vamos a hacer primero, este, desde router 1, para que vean, como el sentido, aquí se afecta bastante, obviamente, ya sabemos que, entre más, valores, de sistemas autónomos, veamos en nuestro ASPAD, lo vamos a hacer, menos preferible, si yo por ejemplo, este, podemos hacer un, un roadmap, con usted, y le voy así, en este roadmap, agrégame, tres veces, mi mismo sistema autónomo, roadmap, le puse, ASPAD 2, permit 10, set, ASPAD, prepend, 100, 100, 100, ahorita no hay nada, vamos a checar, que por ejemplo, este, vamos a aplicarlo, para mi vecino, de aquí, de router 5, o sea, de que por ejemplo, si yo quiero alcanzar, inclusive, las rutas de router 5, voy a preferirme, por el router 10, y luego al router 5, o si yo quiero alcanzar, ese 37, que por cierto, hoy ya lo configure completo, ya estoy propagando, me vaya por arriba, no por abajo, así que, este, habría que ponerlo, vamos aquí, a router 1, y, BGP, y le voy a decir, neighbor, a mí mismo, o sea, neighbor 555, mi vecino, del router 5, el roadmap, hacia adentro, es lo que quise decir, hacia adentro, ahora, este, lo típico, do clear IP, BGP, start soft off, y soft in, soft out in, perdón, do show IP, BGP, y aquí están, los tres, específicamente, para, pues, el sistema autónomo, con el que tengo de esencia, el router 5, el sistema autónomo, 500, que sea el 10, el 5, y el 37, una disculpa, aquí, está un poquito, no consistente, los números de sistemas autónomos, y demás, porque era cuando estaba empezando a hacerlo, o sea, y ya cambiarlo, es mucho cambio en la configuración, así que decidí dejarlo así, pero aquí está, estoy alterando, que en vez de alcanzar, de irme por el 5, que sería lo más natural, si yo quisiera, un 3, 3, 5.1, 1.5, numeric, voy a atravesar primero el 10, aquí está el 10, y luego el 5, o sea, hice esto, cuando antes solamente tenía que hacer esto, pero cuidado, Inges, porque el, el sentido del roadmap, puede traernos problemas, las conf, do show run, section router BGP, voy a, quitar, este, lo vamos a dejar, vamos a dejar que sea, In, y lo vamos a poner como Out, y vamos a ver lo que pasa, do clear IP BGP, start soft off, so, y, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo estoy imprimiendo aquí, en router 1, vámonos aquí a router 5, show IP BGP, estoy afectando toda la tabla, de BGP, del vecino, imprimiendo, o haciendo, este, prepending, de, estos sistemas autónomos, Mario, sí, solo, 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 una, una, una pregunta, sí, normalmente, yo he visto todos estos ejemplos, de, de agregar una, cuando queremos lograr ese objetivo, digamos, digamos, influir en el, en el ruteo, de otro sistema autónomo, digamos, o sea, para decirle, yo tengo dos equipos, y quiero, todas estas redes, van a tener el iPad más largo por acá, va a ser el backup, que el otro lado, ¿verdad? Claro, lo que me da la, la duda, que cuando tú le pones, el, el, prepend in, cuando él se la va a advertir al otro IBGP, él la va a prender en esta tabla ruteo, o como va a ver su AS, va, no la va a prender, esa es una de las dudas que me da, cuando, cuando le, le pusiste el, el, el in, a la hora de advertírselo al otro. Ahí te va. Aquí, obviamente, hay que tomar en cuenta el requerimiento de la pregunta, porque si, por ejemplo, lo que tú, si te están diciendo, vas a, vas a influir en tu vecino, lo vas a poner como out, pero si te dicen, tienes que influirte a ti mismo, y no puedes utilizar este, este y este, pero sí, pero al final de cuentas, puedes utilizar el ASPAT prepend in, entonces úsalo. O sea, la cuestión es tener clara todas las opciones, de todo lo que puedes hacer. Mario, y podemos hacer la prueba de, después, cuando termines de explicar esa idea, de poner el roadmap de nuevo in, y ver si los vecinos del IBGP aprenden la ruta. Vamos a ver, claro que sí. Vamos a ver, vamos a cambiarlo. Vamos a quitar el out. Vamos a poner el in. Vamos al clear. Ahora, este, vamos aquí a router 5. show IPBGP, ya está en la normalidad. Entonces, desde R5, por ejemplo. Verificar la ruta, la ruta puntual, porfa, la que, la, la que te modificó, o sea, la que viene en el neighbor, que estamos modificando. Es el sí. O sea, no sé si puedes revisar una de las redes. Entonces, bueno, si quieres subir, y mirar la que le había agregado, a la SPAT per pen, y si la podemos revisar ahí, en el, ah, por ejemplo, o sea que tiene 100, 100, 100. Va, esa. ¿Qué te puedes revisar en el IBGP? Es mi propio sistema autónomo. O sea, esta, es, es de mi IBGP. Y aquí está en el Next Hub del 1. Bueno, pero a ver, ponerle que tiene, el que tiene 100, 100, 100, 3 veces, la que modificaste de entrada. Ah, sí. Do, 3, 10, 10, 10, 1, 10, numérica. Ah, no lo afectó. Por ejemplo, esa 37, 37, 1, son de las que tiene 3 veces 100, ¿verdad? O eso. Aquí está el 37. Vamos a ver. Revisar eso en el IBGP. O sea, en, aquí. O sea, por ejemplo, supongo que router 1 tiene un IBGP con router 2. En router 2, verificarlo. Ok. Lo tenés apagado. O router 4, si está encendido. Todo está prendido. Ah, ok. Ok. 3, 10, 10, 1, 10, numeric. Router 1 y router 10. Del hecho de IPBGP, por favor. Vamos a, quiero hacer el del 5 también. 5, 5, 1, 5, 5, numeric. Numeric. Ahí está. Y, 3, 37, 37.1, 37, numeric. Ahí está. Del hecho de IPBGP a ese, por favor. Del hecho de IPBGP. 5, 5, el 4, al router 1. Ah, por cierto, router 1, 2, 3 y 4 es el único, este, el sistema autónomo donde no estoy utilizando la loopback, estoy utilizando la dirección física. 4, 4, 1, y 37, 4, 4, 1. Podría, podría darle el hecho IPBGP y 37, 37, 1, 0. Para ver todas las que reciben. 41. 41. 41. Regresa a tu, a tu, a tu diagrama, porfa, Mario. Claro. Va, digamos, a el, el, el IPD, digamos, está, esa ruta la recibí de router 10 y router 5, ¿verdad? En, en router 1. Sí, o sea, router 10 propaga la 10, router 5 propaga la 5 a router 1. Cuando yo le aplique, a ver, a ver, a ver, cuando yo le aplico el ground map, a mí internamente, no, no se afectó por ser IPBGP, pero sí se afecta en el 2, el 3 y el 4 por ser IPBGP. ¿Sí toma esa consideración? Porque es, pues, se podría decir que, es, es en tránsito, atraviesa aquí, ¿tendría que ver? ¿O alguna regla de IPBGP que haga esto? Hay que, fíjate que, o sea, yo recuerdo que hay una, hay una, que digamos, si, si un IPBGP ve su propio AS, no aprende la ruta. Por eso pensé que, que, que no la iba a aprender, pero digamos, como, yo creo que lo que pasó, que como tú modificaste, que sea preferida 10, bueno, un router sobre el otro, como, el IPBGP solo advierte la ruta, digamos, la mejor ruta, por eso que, desde ahí descartaste, que la que tenía el montón AS, ya no fuera la preferida, por eso solo envía una, eso creo que fue lo que, lo que pasó, o sea, la estás como excluyendo, yo creo, ah, mira, una cosa, no sé si pudieras, chutear el neighbor a router 10. Ah, sí, ok, ¿cuál es el que no tienen los AS? ¿Router 10 o router 5? Creo que es el router 10. Ah, el que no, el que tiene, el que no tiene el ASPAT perpel, chutear el neighbor. O sea, le doy al, al, el shutdown al 10. Pone, pone el, el showroom, el showroom sección BGP, porfa, solo que, es que, aún me pierdo con los, con los, con los, con las IPs, que están ahí. Sí, no te apures. Por ejemplo, a cuál le puse, el 5 le pusimos al, ahí es PAD IN, ¿verdad? Ajá. Al otro neighbor. El 10. Le ponen un showroom. El 10. Ajá, porfa. Sí. mira, si siempre se aprenden las rutas en el IBGP. O sea, en router 2, creo que era. aquí están. Ah, y se va a ir por el 5, se va a ir por el 5. Sí. 3, 5.5.1.5, numeric, se fue por el, este, al router 1, y luego al router 5, y del 10. Si está solo cuando viene de un IBGP, aplica eso, de que si ve el mismo AS en el camino. Ahí está. Ok. Ya, ya, ya me quitaste la duda, porque yo pensé que no iba, no iba a advertir esa ruta, fíjate, por, por tener el mismo AS. Pero quizás esa regla solo es de, cuando la recibe de un IBGP. Sí, es para IBGP, recuérdate que es para evitar lazos. Ajá, por eso, por eso que pensaba que. Para IBGP no se usa eso, porque como en este caso es router 1, el IBGP se propaga la ruta sin problema. Pero digamos R2 ya no lo propagaría, por eso es que ellos no usan el AS como detección de lazos, cuando es IBGP. Sí. Ah, porque el AS solo se lo agrega al salir del sistema autónomo. Así es. Y en este caso al entrar, pues no se lo propagó al otro. Sí, el SPLAR. Porque eso es IBGP. La regla de Split Horizon es eso. En IBGP, yo puedo aprender rutas de, tanto lo que mi vecino de IBGP me dice, lo puedo aprender. Yo puedo aprender lo que mi vecino me está diciendo en IBGP, pero yo no le puedo decir a mi vecino lo que aprendí de otro vecino de IBGP. O sea, de un IBGP que me dice a mí, oye, esta es mi ruta. Yo no le puedo decir a otro vecino, oye, aquí está la ruta de IBGP de este otro vecino. Yo le digo a mi vecino IBGP mis rutas, pero no las de otros. ¿Dentro del IBGP? Sí, así mismo es, correcto. Excelente, excelente. Sí, alcancé, les digo, alcancé a hacer unas cosillas ahí en el, este en la mañana. Así que bueno, entonces inges, si está interesante, cómo podemos nosotros hacer ese tipo de manipulaciones y tener en cuenta las consideraciones e implicaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el weight. Por ejemplo, podemos hacer dos tipos de weights. Están, uno es muy sencillo. Por ejemplo, si yo me voy aquí al router 13. Vamos a ver. Show IP IBGP summary. Yo tengo mi adyacencia con router 11. Aquí es router 7. Router 11 es mi vecino de, este, de, de IBGP. Y yo puedo alterar mi peso, porque, por ejemplo, show IP IBGP, no tengo, en mi weight, el valor por default de cero. Este, como podemos ver, por ejemplo, con el 11, entonces nada más, el único valor en el que sí le agrego algo, pues sería a mí mismo, el de router 13. Si yo, por ejemplo, con usted, dentro del sistema autónomo 700, aquí estamos en el sistema autónomo 700. De hecho, aquí tengo un router reflector entre router 7 y router 11. Que, yo creo que eso lo vamos a acabar viendo en la siguiente clase, la del jueves. Este jueves, mientras no tenga ventanas ni emergencias, habrá sesión. Igual a las 8. Este. simplemente le estoy diciendo a mi vecino, agrégale este peso, 5,000. Do clear IP IBGP. Este, start soft out, soft in, to clear IP IBGP. Ah, perdón, to show, perdón. A todos los que, a todo lo que sea para mi vez, esto va a ser que toda la ruta que yo quiera alcanzar, tenga que irme, este, por el router 11, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, desde aquí, desde el router 13 que está aquí, yo me quiero ir al router, ah, perdón, el router 7 que está aquí, y yo me quiero ir al router 3, yo tengo esta adhesión por acá, o sea, puedo ir directo. Vamos a checar, do trace, 3.3.1.3 numeric, me voy al 11, aunque tenga una conexión directa, porque le estoy agregando un peso muy grande. ¿Qué pasa, inges? Que si nos exigen o nos dicen que debemos utilizar un roadmap, podemos, y de hecho, es aquí donde empiezo yo a complicar todo, bien padre. Vamos a empezar, este, primero, en el, utilizando roundmaps, desde el router 14, ¿dónde está mi router 14? Desde aquí. Una cosa Mario, que no sé si comentaste, que en el WAVE, las rutas inter, o sea, las rutas que están en ese router, le aparece como 32,768, el WAVE. Así es, si lo comenté, que es solamente, aquí está, desde el 13, aquí lo mencioné. 32,768. Vamos a continuar en el router 14, y vamos a hacer, una, desde el router 14, pues obviamente, yo, este, si yo quisiera alcanzar el segmento, uno, dos, o tres, pues yo tengo, ya sea que, decida, irme por acá, o irme por acá, este, ya depende, de la propia configuración, pero vamos a hacer una modificación, para que tome, este, decisiones distintas, en base, a cada uno de mis, este, segmentos. Así que, voy a tomar, unas access list, que yo tengo aquí, el access list, uno, dos y tres, para el segmento, uno, dos y tres. Ah, ya estaba listo, ya lo había puesto, y vamos a hacer, un route maps, le voy a poner, el route map, que se va a llamar, wait, y nos damos cuenta, de lo siguiente, bueno, es route map, le puse wait, mayúsculas, hago match, a la primera, este, access list, la uno, que es el 111, y le pongo un wait, de 5000, estoy yéndome, estoy tomando, el, siguiente, statement, de route map, para wait, el 30, para el access list 3, 5000, y, este, y ya le doy un permit, al final, por último, vamos a aplicarlo, dentro del protocolo, en lo que es VGP, hacia sí mismo, en un sentido, in, al vecino, 1111, o sea, que voy a hacer, que se prefiera, el camino, para acá, vamos a darle, un clear, do clear, IPVGP, start soft, out, y soft, in, do show IPVGP, mmm, no me hizo un cambio, en el wait, que raro, es que pusiste, la CL, con otro segmento, pusiste 330, no 331, tienes, toda, la razón, gracias, por poner atención, entonces, la CL, es eso, simplemente, es la CL, entonces, digo, este es el espacio, para, para este tipo, de cosas, ya en el examen, definitivamente, no lo hagamos, y le pongo el 1, este como quiera, ni lo aplicamos, pero es precisamente, porque quiero que vean, si lo dejas solo con soft, puede hacer el in, y el out, si, es que tengo una manía, antes, me estaba yendo, por el 7, 7, y 7, ahora, me estoy yendo, por el 11, el 11, y el 11, pero, aquí hay algo, me está, yo creo que debe ser, por el permit, que puse aquí, en el, en el route map, tú, tú, show run, sección, route map, este, en el wait, el 10, el 30, este, lo estoy aplicando, en todos lados, yo creo que hay que quitarlo, ahora, sí, chequen, tomo el 11, el 11, pero el 2, es el 7, nada más, estoy afectando, los que quiero afectar, el, el 1 y el 3, que son las access list, que yo apliqué, dentro del route map, y ahora, no más, para ser seguros, duping, 1, 1, 1, 1, ah, perdón, dup3, 1, 1, 1, 1, numeric, quedamos que es el 11, pero si hago un dup3, 2.2.1, 2, numeric, agarro, el primer salto es el 11, pero aquí el primer salto es el 7, el next hop, y el 3, do3, 3.3.1.3, numeric, el 11, sin mayor problemas, hago 14, 11, 3, ahí se queda, 14, 7, el 2, 3, 2, o sea, y luego el 1, para acá, son tres saltos, o sea, le quitaste en el route map, el permit all al final, le quité el permit all, porque mira, como estaba antes, todos, le estaba agregando el wait 5000, tenía que quitarlo, para que solamente los que yo quería, que tuvieran el 5000, lo conservaran, pero eso se lo aplica en wait, porque si no, exactamente, ahorita estamos trabajando wait, raro, porque si no está declarado, no debería aplicarlo, ¿cómo? o sea, le aplicas a lo que tú deseas, y al final le pones un permit all, pero no pones nada, sobre el permit all, no pones ningún set, entonces no debería cambiarlo, ya sé, porque solo es el nombre que le has puesto, no le has puesto un set, algo, nada más, este, el puro BGP de 100, aquí está, ¿cuántas? roadmap, sí, aquí está, el 10, el 30, y el 100, no le puse nada, y el 100, no hace nada, o sea, no debe aplicar el wait, está, está raro, o sea, puede ser el, el IOS, la Axelis, no puedes revisar, porque a mí a veces me ha pasado, que cuando he escrito mal algo, te lo pone como un, no sé, la Axelis 3, no puedes revisar, vamos a checar, creamos que hicimos, el 1, 2 y 3, este es uno, es que sea, trabajador, también, volvió a poner el permit, el permit 100, o no sé, en qué orden habías puesto, porfa, porque si tiene razón, Wilson, no, no debería afectar en nada, voy a pegar, el roadmap tal cual, hasta el 100, y el clear, do clear IP, VGP, start, off, off, so, y, do show IP, VGP, que loco, nada más está ahora, sí, donde debe de estar, pero bueno, quizás, quizás se fue algún, set, por, en algún momento, que había quedado alguna prueba, que tú hubieras hecho, no sé, anteriormente, quién sabe, pero bueno, qué bueno, que lo pudimos confirmar, entonces, gracias por esa observación, es que, sin ustedes, yo no me doy cuenta de esas cosas, yo lo necesito a ustedes, les agradezco, ya vimos el Origin, y ya vimos el MED, a ver Inge, este, Inge Núñez, écheme una mano, y apóyeme con la explicación, del MED, metiéndolo en broncas, como siempre, fíjate que, o sea, lo que yo, yo lo he leído del MED, eso es, eso digamos, si tú propagas, digamos, como se hace una redistribución, de, por ejemplo, de OSPF, o de un IGP en BGP, le ponen la métrica, que tiene el IGP, como atributo MED, ¿verdad? También, otra cosa, que el MED, si se lo puedes propagar, a tu, a ese vecino, o sea, por ejemplo, en esa parte que tú tenés, es la S700, el S700, si tú le pones un MED, hacia las rutas, que tiene el router, hacia la, digo, a un MED de las rutas, que advertís, hacia el router 3, por decirte algo, él sí las va a ver, pero él, cuando las quiere advertir, al router 22, 27, que está en el área, en el ASN 27, él no le puede advertir el MED, o sea, él se lo remueve, ¿verdad? O sea, el MED te puede ayudar a influenciar, tu, 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 tu AS vecino, por decirte algo, y también dentro del, de, digamos, dentro del IBGP, también, ¿verdad? Pero eso es un, digamos, una cosa que, que yo, 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 sí lo puedes advertir a tu AS vecino, por ejemplo, de la AS 300 a la AS 100, pero la AS 100 no se lo va a advertir a la AS 500, ni a la AS 600, entonces, no sé si querés hacer una prueba en el router 7, podemos setearle metric, a lo, a lo que, a lo que le advertíamos a router 3, y lo tendríamos que ver dentro del IBGP, de la AS 100, pero no lo tendríamos que ver en AS 500, o AS 27, no sé si podemos hacer una prueba, a menos de que utilicemos el always compare med, y el as pad ignore, en router 3, el AS pad ignore, en router 3, eso, eso sería, digamos, si, tiene que ser como igual lo que se recibe, o sea, el, el, por ejemplo, por eso en ese ejemplo de router 7 y 11, si se va a poder hacer, porque el, el AS tiene que ser igual, o sea, si uno es mayor, y el otro menor, no vaya, digamos, a ese atributo de compararlo, ¿verdad? Exacto, por eso es, y ese ignorar, ese es como para que te ignoras esa otra parte, y te vayas ahí, a la parte del medio, sí, no sé si podemos hacer un ejemplo, pongamos un router 7, cambiando la métrica, y vemos dentro de la AS 100 que se tiene que ver, y no en, no, no el advertirlo a sus vecinos. Vamos a poner, vamos a abrir entonces el router este, el router 27, el router 7, porque, spoiler, dije, todo esto es plan con maña, ya hay una configuración de esto. Ay, hay una, y está de esa manera. Así es, vámonos aquí a, te digo, dije, el Mario del pasado, es el que debería estar dando este curso, no el Mario del presente, pero bueno, vámonos aquí, este, primero, vamos a ver, router 27, showroom, section router BGP, de hecho, les invito encarecidamente a que vean, tengo un webinar, un, un en vivo que hice en Twitch, dura 10 horas, pero lo explico, una chulada, este, este es como se llama mi configuración, así normalita, mis adyacencias, todo tranquilo, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio en el MED, este, por ejemplo, empiezo, en el router 7, vamos a empezar, showroom, section router BGP, si, todo normal, si yo por ejemplo, que redes tengo aquí, en el, tengo el router 27, el router 28, son los, las redes que estoy, este, propagando, del sistema autónomo 27, si yo me voy aquí, al router 7, y agarro esos segmentos, el 27 y el 28, asegurándonos que tengan el 1, como usted, ya los había puesto antes, están duplicados, y hago un round map, round map 27, 28, y le voy a poner, una métrica, esta métrica, este, la vamos a aplicar, este round map, se llama MED, para 27 y 28, y le voy a poner, un valor de 40, y lo vamos a aplicar, para en el diagrama, hacia el 3, un out, hacia el 3, como tratando de, de influenciar esta ruta, vamos a ver, como está ahorita, el 3, show ip vgp, si yo quiero, el 27 y el 28, el 3, se va a ir al 27 directo, porque ya, así lo tengo configurado, este, el 28 no está, porque lo tengo filtrado, ahorita, ahorita encontramos el filtro, no se ponen, pero bueno, por lo pronto, hacemos las pruebas en el 27, y lo vamos a aplicar, este, los comandos, aquí en router 7, entramos a vgp, y lo aplicamos, como dentro, como un round map, hacia afuera, en el vecino del router 3, habrá algún cambio, pueden poner el router 7, disculpan, está llamando, a un accelis 1, debe ser el accelis 10, ah, si es cierto, por eso no hubo cambio, eso quería ver, tiene buena vista, también, eres muy bueno, eso, te va a llegar al triunfo, también, 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 vamos al router 3, a ver si hubo un cambio, estábamos preferiendo, prefiriendo irnos, directamente al 27, seguimos prefiriendo, irnos al 27, es lo normal, pero, ¿qué tal, si en el 27, le meto un, este, un, 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 un metric mayor, vamos a aplicarlo, do showroom section access list, que tengo configurado, de hecho, vamos aquí también al router 3, muy bien, al router 27, showroom section access, muy bien, router 7, es donde hice la configuración, aquí está, aquí está, el access list 10, y ya lo aplicamos correctamente, aquí, router 7, ahora vamos al router 27, ¿dónde está el router 27, aquí estás? Aquí está el access list 1, que es el 27, 27, 1, entonces, no va a tener ningún efecto, porque estoy tratando de, influir, al sistema, bueno, tenemos aquí el router BGP 27, estoy tratando, esto aquí, vamos a firmar en el round map, igual, 27, 28, estamos haciendo match a este access list, el 27, que debería hacer un access list 1, con el segmento 28, nomás para agregar su consistencia, vamos a checar esto, nomás para ver que se aplicó bien, digo el orden 27, 28, no afecta, aquí está, 27, 28, ok, ahora, bueno, dale, round map, access list 1, le pongo 50, aquí, lo que pasa, es que, estoy diciéndole, que quiero, este, el, 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 el MED, se decide, se prefiere el, el de menor valor, correcto, sí, el de menor, ok, por eso es que estoy diciéndolo desde aquí, prefíreme a mí, porque yo tengo 40, y prefíreme a mí, que yo tengo 50, nada más, que recordemos lo siguiente, voy a seguir prefiriendo este, porque el, el ASPAT, es, 1, 2, contra 1, porque en la prioridad, de los atributos de BGP, el ASPAT, sigue siendo más preferible, que el MED, por lo tanto, en el router 3, debemos de hacer, dos configuraciones adicionales, que sería, el ASPAT ignore, y, este, y, el, el always compare MED, y lo hacemos, ese otro comando Mario, es porque, no sé si, me corregís, es porque se recibe de distintos, ASN, ¿verdad? exactamente, por eso lo comparía al MED, si es igual, exactamente, por eso tenemos que poner ese comando, con usted, para que, todo este, convoluted, thing, funcione, tenemos que aplicar, esos comandos, VGP, ah, perdón, router, VGP 100, always compare MED, y, VGP, 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 No me está, no me está soportando este comando, debería ser, VGP, 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 que loco, se ven dos VGP, VGP, nunca había visto esto, que se vean, el mismo comando, dos veces, debería ser acompañado, por un guión, algo, ¿alguien había visto algo similar? No, ya lo he visto, no, 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 y es que por ejemplo, le doy VSPAD, espacio, símbolo de interrogación, y me va a hacer un compare router ID, pero lo que le voy a hacer es un, aspad ignore, es el comando que esperaría, pero bueno, suponiendo, el, el que, me hizo, el que sí me, aplicó fue, VGP, always compare med, y ya, vamos a hacer un clear, a ver qué pasa, vamos a ver la ruta 27, sigue prefiriendo el 27, y es obvio, porque en la otra opción, irme por el 11, me va, me tengo yo, como se llama, una mayor cantidad, de sistemas autónomos, o sea, el aspad, es mayor, voy a preferir, obviamente este, pero bueno, agregarle, agregarle el roadmap, solo para, para validar esos dos AS, en el mismo que le poníamos el MET, de, el MET 40, agregarle dos AS, en el mismo roadmap, que habíamos hecho, ok, 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 este, en el, en el, no en el 27, sino que en el otro router, en el 7, ajá, ah, no, no, tendría que ser en el 27, para dejarlo igualados, un aspad prepend, ajá, ok, en el mismo, en el mismo roadmap, porque pueden haber varios sets, ajá, pero, si está buscando el comando, si así es, no sé por qué, no te lo, no te lo, es que, es verdad que así es, Inge, si es, yo recuerdo, yo, yo lo recuerdo, ver, leído, y ahorita estaba buscando, si BGP, Bspat, Aspat, Ignore, pero, en otro router, a ver si lo, toma, ok, set, este, Aspat, prepend, 27, no, no, ¿cuál es? si es de montón, no soy yo, 700, do clear IP BGP, start soft, so, o, so, y, vamos al router 3, nos estábamos prefiriendo ir por el 27, porque nomás teníamos uno, do show IP BGP, no estoy agregando los dos, y sigo prefiriendo el 27, ah, no, perdón, ¿a cuál se lo agregamos? no, a la del 27, le tendríamos que haber agregado, para que estuvieran parejos, ah, ok, entonces, sí, perdón, sí, 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 te entendí, pero, entonces, vámonos al 27, me voy a copiar este, güey, sería, este, set map no, perdón, set aspat prepend 27 do clear ip vgp start soft out in ahora sí, la hora de la verdad 27 ahora sí, me sigue prohibiendo pero chequen, no me está poniendo el 50 aquí el comando creo que es en modo de configuración, no en el router vgp no, en router vgp sí, era, me estoy poniendo el metric no, 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 el perdón, el de ignore ah, ok, vamos a probar solo en el config, por favor claro que sí pero también checa, no me está tomando el valor de el 27 me está poniendo un 0 cuando el 27 debería estar poniéndome un 50 access list 1 para esos segmentos ponme el set 50 27 27 1 to showrun section router vgp pero si esto lo pongo, el ignore es que por qué lo ponen a nivel de configuración global un comando de vgp es que puse met 27 y es met 27 y 28 bueno, primero quiero corregir la onda, porque si me estoy dando cuenta, debería, independientemente de cualquier cosa debería poner aquí el 50 así que do showrun section route map y el route map estoy utilizando, supuestamente estoy utilizando el met 27 out y aquí está met 27 el 1 metric 50 digo, aquí lo volví a hacer donde está 27 y 28 porque si se dan cuenta en router 3 de hecho no lo aplicó estaba trabajando en un route map que nada que ver así que básicamente en router 27 este route map de aquí 27 y 28 no tiene razón de existir solo voy a trabajar con route 27 vamos a quitar para quitarme dolores de cabeza nos vamos a quedar con route map 27 match address 1 que aquí está 27 y 28 este pone el metric de 50 aplícalo donde está no está aplicado yo pensé que está aplicado no está aplique el rama 27 y 28 vamos entonces primero router vgp 27 desde router 27 neighbor 3333 router pero aplicante 770 no debe ser aplicado hoy entonces debía haberlo aplicado el 3 ah ya verdad ahora exit y ponemos este vgp vgp no si es en modo router no en modo global si aquí estaba viendo es que estaba estaba leyendo estaba leyendo esto pero voy a pegar y ahí dice eso en router configuration mode entonces por eso me confundí pero de abajo está el ejemplo y el ejemplo si dice que es ahí pero dice que en versión 12 0 que fue introducido y este es el 12cx este es 15 debe de ganar bueno y si pegas el comando porque fíjate que a mí me ha pasado hay unos comandos que que no que no te salen en la en las cuando vas poniendo signo de pregunta y si lo y lo pegas pega es un comando de los ocultos ah odio los comandos ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen comandos ocultos? esto no es un videojuego mira sin el run y te lo muestra hay un artículo de esto de la lista de comandos ocultos esto no es el celda aquí está ya aplicamos el 50 y me a ver sigo prefiriendo irme por aquí pero ya apliqué el 50 y ya puse el como se llama el best pad ignore y always compare med a ver do show run section router vgp en el router 3 a ver si si lo apliqué en el always compare med ¿cuál bet es preferido? ¿uno menor o uno mayor? uno menor y no está ah no aquí está vgp always compare med y el ignore no te lo pegó ahí o no lo pusiste en ese no este lo puse aquí eso es vgp best pad as pad as pad ignore ahí está y en el cuando dan el running te aparece do show run section run del vgp ya nos quedan 10 minutos nada más ahí está ahí se aparece arriba vgp best pad ignore ah ya ya se le ocurrió aparecer ya se le ocurrió aparecer no yo creo que lo aplicaste en el 7 hace un rato eso oh se le creó a Wilson porque si se veía bien no aquí no está en qué aquí está en el 27 en cuánto está trabajando el 27 ah ahí se lo aplicaste 27 entonces vamos a poner que no entonces hoy en 3 ya se tiene que ver entonces ya si déjame nada más le doy un clear este es el tipo de cosas que hay que practicarlas mucho ingesto ahorita podemos tardarnos todo lo que queramos hasta que nos quede claro pero recordemos que una de las claves más importantes del examen es la velocidad o sea básicamente el inventado examen nos pide que estén es como si ya lo supiéramos de antemano en inglés hay una frase que me gusta mucho que le llaman second nature o sea que ya sea una segunda naturaleza para nosotros a la hora de presentarlo bueno Roushaw IPBGP el 27 hoy sí ahora sí bueno preferí el 11 porque el 11 sigue siendo más bajo que 40 y sigue siendo más bajo que 27 ah porque tienes cero cabal ahí está ahí está o sea sé que si yo quiero hacer esto inges 3 27 27 1 27 numeric me voy primero al 11 y luego al 7 y luego al 27 o sea de aquí no me voy ni aquí ni me voy acá estoy prefiriendo este porque no tiene nada luego aquí y luego acá muy bien nos tardamos pero hicimos unos ejercicios muy muy robustos de BGP de el uso de políticas para poder hacer esta manipulación sigue ingenieros la siguiente clase les voy a traer este route aggregation communities filtrado este y a ver qué más se me pega este quiero darme un clavado bien con las communities no vamos a ver communities de MPLS eso no lo vamos a ver ahorita eso se verá en MPLS faltan un montón de cosas route dampening locales replace es dual es como quitar private es en BGP nos vamos a crear como 6 clases y es fácil 5 es un hecho así que pero ya avanzamos ya avanzamos yo la verdad hasta a mí la verdad BGP que se oía como un meme me da ansiedad porque es un protocolo tan robusto que si me me pone este que ching no va a salir de errores y bueno salieron errores pero se compusieron gracias a ustedes a que ustedes me ayudaron a mejorar mi configuración y lo que vamos a hacer es guardar los cambios nos vemos el próximo jueves entonces excelente gracias por conectarse y nos estamos viendo esta clase la subo en cada mañana bye bye ok cuídense cuídense todos salve ahí gracias 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 por ver el video.